Hola, soy Victoria Muñoz del grado cuarto de Alcohólicen y K. Hoy vamos a hablar sobre las propiedades de la materia y sobre la estructura atómica. Un átomo es la partícula más pequeña en que puede dividirse un elemento sin perder las propiedades químicas que le caracterizan. Cada átomo tiene en el centro un núcleo atómico con carga positiva donde se encuentra concentrada casi toda la masa. Un núcleo atómico compuesto de protones, partículas positivas y neutrones, partículas sin carga. Y tiene una corteza compuesta por cierto número de electrones, partículas negativas que se mueven alrededor del núcleo. Todos los átomos de un elemento químico tienen el núcleo, el mismo número de protones. Este número que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás. Es el número atómico. Las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. O sea que las propiedades de la materia están en todos los que nos rodean, ya que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Como Las propiedades de la materia se dividen en propiedades cualitativas y en propiedades cuantitativas. Las propiedades cualitativas son aquellas que definen la estructura medible del objeto común. Por ejemplo, el olor, el color, la textura, el sabor, el estado físico, etc. Son aquellas que se perciben por nuestro sentido sin necesidad de medirlas. Solo tenemos que preguntarles. ¿A qué sabe? ¿Tiene olor? ¿Cuál es su color? ¿Cómo se siente? Por ejemplo, este bombón está hecho de materia y por lo tanto tiene características cualitativas. El color, la materia puede ser blanco, negro, azul, morado, etc. En este caso, el rojo. El olor de la materia puede ser agradable o desagradable. En este caso, agradable. El bombón huele a fresa. Nuestras papilas gustativas detectan diferentes sabores, como el amargo, el salado o el ácido. En este caso, el bombón tiene un sabor dulce. Las texturas de la materia pueden ser muchas. Como lisas, suaves, rugosas o garazosas. En este caso, el bombón tiene una textura dura, lisa y viscosa. La materia siempre se encuentra en uno de sus tres estados de agregación. Y puede ser estado gaseoso. Sin forma ni volumen definidos. Y no se puede observar. Estado líquido, que es un fluido con volumen, pero sin forma definida y lo podemos ver tocar. O estado sólido, que son cuerpos con forma definida y volumen constante, que no fluyen por sí mismas, como el caso de este bombo. Las propiedades cuantitativas de la materia son características que se pueden calcular y se pueden expresar en cantidades mediante un proceso de medición cuantificable. Como la temperatura, la masa, la densidad, etc. Las propiedades cuantitativas siempre implican un número y una unidad correspondiente. Además, se necesita un instrumento asociado que permite medirlas. Por eso, en este momento, no puedo medir las propiedades cuantitativas de la materia que me rodea. Pero les voy a dar algunos ejemplos. La temperatura es una medida de calidez de una sustancia media en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Por ejemplo, cuando nos medimos la temperatura con un termómetro para saber si tenemos fiebre. El punto de fusión es la temperatura a la cual ocurre el cambio de estado sólido a estado líquido. También se utiliza un termómetro para medirla. Por ejemplo, el punto de fusión de cobre es de 1085 grados centígrados y el del aluminio es de 660 grados centígrados. Punto de ebullición. Es la temperatura a la cual ocurre el cambio de estado líquido a estado gaseoso. El instrumento de medición es el termómetro. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es a 100 grados centígrados. El pH es el potencial de hidrógeno. Es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez de un disolución. Por ejemplo, el jugo de limón tiene un pH 2, la leche un pH 6 y el agua pura un pH 7. La densidad es la cantidad de masa de una sustancia contenida en una unidad de volumen. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de hierro? Como son sustancias distintas, pueden pesar lo mismo, pero ocupan un volumen diferente. La viscosidad es la mayor o menor resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. Pueden medir la viscosidad de distinto líquido como el aceite, la miel o el agua, utilizando un viscosímetro o determinando el tiempo que tardan los objetos para sumergirse en esas sustancias. La masa es la cantidad de materia en una muestra y se mide en gramos, kilogramos, libras, etc. Y se mide con la balanza. Por ejemplo, cuando nos pesamos en el médico o cuando pesamos algún artículo que vamos a comprar. La longitud es la medida de un extremo al otro. Las unidades de medida más usadas son centímetros, metros, kilómetros, etc. Por ejemplo, cuando medimos cortes de tela o cuando nos medimos con un metro para saber cuánta es nuestra estatura. Ahora pensemos, ¿cómo se evidencia la estructura atómica en los elementos de la vida cotidiana? Podemos decir que un átomo es un sistema solar en miniatura. En el núcleo hay protones y neutrones. Y en la corteza, electrones que giran como los planetas en torno al sol. Esto quiere decir que hacemos parte de un gran e inmenso átomo. Sin embargo, en el nivel más básico, cada pequeña cosa en nuestro cuerpo y, de hecho, todo lo vivo y lo no vivo. Está formado de átomos que, con frecuencia, están organizados en estructuras más grandes llamadas moléculas. Por ejemplo, este ecosistema que rodea mi casa está compuesto de muchos átomos que interactúan en muchas combinaciones diferentes. Esas interacciones son las que hacen posible toda la vida que hay aquí. Un ejemplo de ellos es la madera de un árbol, que tiene una composición media de un 50% de átomos de carbono, un 42% de átomos de oxígeno, un 6% de átomos de hidrógeno y el 2% restante de átomos de nitrógeno y otros elementos. Otro ejemplo parecido es el salón donde hago mis clases de baleta. El piso está elaborado de madera, la cual es proviniente de los árboles. Al cortarla se convierte en un elemento no vivo, pero aún sigue compuesta de miles de átomos interactuando entre sí para transformar un piso de baile sólido. Esto se da gracias a que las nubes de electrones de carga negativa de los átomos se repelen entre sí cuando se aproxima demasiado, lo que da como resultado nuestra perfección de la solidez. Podemos concluir que toda nuestra realidad está compuesta de materia y esa materia está compuesta de átomos que interactúan para crear la vida y todos los estados y las propiedades de la materia que podemos ver, tocar, oler y medir. Adiós, gracias por ver mi video.